Primero que me cuentes tus sensaciones de este primer partido, en primera recién hablábamos con Cepi antes de que empiece, que era algo que ustedes habían soñado mucho y hoy se les dio, y después a la hora ya del partido se les escapó por poco. Sí, bueno, estamos cumpliendo un sueño, luchamos un montón por llegar a este lugar que nos toca vivir hoy, tuvimos un partido muy duro con un equipo, un gran equipo con jugadores de experiencia de tremenda talla, le luchamos de igual a igual, se nos escapó en el último momento una jugada fortuita y bueno, nos llevamos un empate con esa bola a derrota. Bueno, ¿cómo viste el partido ya puntualmente? ¿En qué aspecto creís que tienen que mejorar? ¿En qué aspecto te vas conforme por lo hecho por el equipo? No, me voy conforme por la actitud de los muchachos, dejamos todo en la cancha, por ahí nos faltó un poquito más de juego, más de confianza entre nosotros, pero bueno, eso ya lo vamos a ir logrando con el transcurso del torneo, fue nuestro primer partido en la primera A, que no es poco y bueno, ya lo vamos a lograr. ¿Cómo está el grupo? ¿Se ha mantenido un poco lo que fue los que vienen del ascenso? Vinieron algunos chicos, pero esto es de a poco, ¿cómo decís? Sí, sí, por supuesto, tenemos la base de lo que jugábamos la B, la mayoría jugábamos un montón juntos, somos grandes ya, y bueno, se llamaron unos chicos, Zapani, Pese, otros chicos más y bueno, nos están ayudando a complementar un buen equipo. Bueno, la gente que copó la tribuna, que los apoyó en todo momento, ¿qué puede decir? La verdad, agradecido, como siempre, esa es nuestra familia, como siempre decimos, vienen nuestros hijos, nuestra esposa, todos nuestros parientes y bueno, en todas las canchas seguramente que van a estar con nosotros. Ahora, a seguir, para pensar en lo que viene, ¿para qué está Huacurari? Sí, y mirando el partido de hoy creo que estamos para pelearla cualquiera, así que vamos a dar lucha al que sea.